La actividad de básquetbol de la Liga Municipal continuó con una jornada más en las instalaciones del Gimnasio Municipal. Como cada semana, decenas de participantes se dieron cita para llevar a cabo los partidos correspondientes a la jornada femenil y varonil. Los encuentros en esta ocasión fueron el equipo de Rockets en contra de Lobos, partido el cual fue comandado por el equipo de Rockets en todo momento, dejando un marcador de 71 a 49. Finalmente, en la categoría femenil, también se jugó la actividad por parte del equipo de Stars en contra de Martin Rea, partido emocionante que estuvo apretado por más de dos cuartos, pero finalmente el equipo ganador fue el de Stars con un marcador de 67 a 43. De esta manera, concluyó una jornada más de la Liga Municipal, la cual se lleva a cabo en las instalaciones del Gimnasio Municipal. Con imágenes e información de Kevin Carranza, RCG Media